El Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículos 14 a 22 Dando comienzo a su ministerio público, Jesús regresó a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era bien reconocido por todos. Llegó a Nazaret donde se había criado. Como era su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate bien que dejarse guiar por el Espíritu como Jesús no es liberarse de las pruebas, no. Las pruebas están y estarán. Si tú quieres seguir a Jesús, pues vas a tener que seguir frecuentando a aquel que no te cae bien, aquel que te persigue, aquel que de pronto te insinúa el mal. Y te va a tocar seguir viendo a los que oprimen y por lo tanto también a los pobres que más que pobres son empobrecidos porque se les ha quitado la posibilidad de poder vivir dignamente. Vamos a tener esta vivencia diaria. Pero, con el Espíritu de Jesús, nos lo acaba de decir. Él ha venido, ¿a qué? A anunciar una buena nueva. A los pobres, a los que estamos cautivos del pecado, del mal, de venganzas, de odios, de tristezas. A los que estamos ciegos porque no alcanzamos a ver la presencia de Dios en las circunstancias de la vida. Por eso, Jesús, qué bueno es caminar bajo tu Espíritu. Qué bueno es caminar bajo tu palabra, tu mano y tu compañía. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.